En Montiel sabemos lo importante que es tener una oficina funcional y con estilo. Por eso, adelántate a las rebajas con nuestras ventas privadas de mobiliario de oficina. No te pierdas los descuentos en escritorios y sillas ergonómicas para mejorar tu postura o armarios para mantener tu oficina ordenada. Montiel, calidad, estilo y servicio excepcional.